Amanecer con él A mi costado no es igual Estar contigo No es que esté mal Ni habla Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver con mi perverso Favorito Sin tus niñas Arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua Envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y endulzan yo no siento nada Hacer el amor Con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desnilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada Ambrosía salpicada Ambrosía salpicada De te quiero Hacer el amor Con otro No, no, no Es como no hacer nada Basta fuego en la mirada Basta dar el alma En cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte Con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió Tan mal Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desnilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada De te quiero Hacer el amor Amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y sentir que puedes alcanzar el cielo Pero no hay que estar con el amor Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y sentir que es muy bien Que puedes alcanzar el cielo